Amigos míos O promover la compra, cierto, de un potencial usuario frente a un producto, está bien Cuando no, cuando se transforma en propaganda, con un form, con su verdadero móvil Es ni más ni menos que hacer un lavado mental para accionar alguna práctica de tu parte De la cual tú no estás del todo de acuerdo Con el set, que es retórica Exactamente, es como una forma de manipulación de tipo subliminal Como la segunda guerra mundial Déjame decirte que ya vamos a ir a ese tema, pero que no son las únicas formas Fíjate que de alguna manera, y esto quiero, a propósito de la noticia de la publicidad del Super Bowl Quiero hacer un recuento de tres, y finalmente publicidad De la forma más recurrente con que nos manipulan a diario O nos obligan a jugar un juego que tú no quieres Y sin embargo participa a veces sin sospecharlo El primero de todos es la educación Déjame decirte que la gran trampa de la vida para todos, la gran mayoría de nosotros Es en mantenerte siempre ocupado, premiándote con más trabajo lo mismo Lo cual uno llega a sentirse orgulloso, me explico Cuando un niñito hace caso en todo, cuando no es rebelde, ni sigue sus instintos Ni tiene imperaciones personales Se dice que es un niñito modelo, porque él hace caso en todo y estudia Pues bien, el premio de ese niñito cuando crece es más estudio Claro, como sacó buenas notas, vamos a un colegio mejor que lo mantenga completamente ocupado Cuando eso ocurre, este niño que sacó las mejores notas de un colegio muy power Dicen, ya entró al tiro de la universidad Ese es tu premio Cuando ha sido el mejor de tu universidad, más trabajo, inmediato al tiro de una beca Y ya entraste en un circuito donde nunca te detienen La educación y la forma del trabajo, manteniéndote en la mayoría de los casos Generalmente lejos de tus vacaciones y sobre la inventiva Es la primera forma de control que todos más o menos aceptamos y caemos en ese juego ¿No es sano esto? No es sano a menos que solamente esté bajo tú, lo hagas cuando tú quieras Exactamente, así se ha formado una sociedad potente que contiene una manga de buenas que funciona todos neuróticos O sea, están todos, sí, yo tengo un trabajo, me arrebiento, soy feliz No, pero bueno, tengo vega hueón y no me falta trabajo No, siempre que... Es una manga de hueón así como perdido Alineación, sí Alineación, muy bien Alineación Alineación, sin embargo, ¿cuál es el engaño? Que nos mantienen orgullosos de lo que hacer Ok, primera forma de control, esa es la más difícil de sacarse Yo te entiendo si no lo hace, yo todavía estoy atrapado en ella Segunda, alimentación, cosa que no puedes evitar Químicos en el agua, el flúor, nuestro querido amigo, al igual que el plomo ya lo conoce Dos químicos que provocan lo siguiente Al etargamiento de los sentidos Una baja de profundidad en la capacidad reflexiva de la persona Por lo tanto, que está emparentada con la anterior Creando en ti un ser más obediente, más sumiso Que no cuestiona nada Y que trata de contener, reafirmar y asegurar lo que ya se encuentra en su posición Y en los alimentos, como aquí el visor bien lo saben, los transgénicos Que ya se viene esa conspiración Que claramente están faltando mariposas, abejas Es porque esos bichos, esos insectos Están rechazando los vegetales no naturales Lo mismo que las flores y plantas Y nosotros los consumimos a diario Otra forma de intoxicación por el alimento Los otros tienen que ver con una cosa más tecnológica Que parece sacada de la ciencia ficción Pero créeme que es real Los sistemas radioestésicos no naturales Me explico A través de onda electromagnética Porque ¿qué es nuestro cerebro? Y el pollo bien lo sabe Es un complejo químico eléctrico Es agua con distintos fluidos que interconectan Y crean sensaciones, emociones y también percepciones Y con un mensaje eléctrico que fluye muy rápidamente Y que comunica las neuronas Exactamente Somos un radio, somos un transistor Pues bien, la gente sabiendo eso Ocupa nuestro cerebro como una forma de señal Para hacernos llegar en cierta frecuencia Imágenes, neurosis Y una serie de cosas que necesitamos entender Finalmente nuestro estado de ánimo Hoy en día, bien puede ser controlado Por el sistema electromagnético Ya que mal Hoy en día En este momento En cualquier lugar Si ya está viendo tele Su cuerpo está siendo atravesado por microondas Que nos tienen rodeados Y que existe una gran comprensión al respecto Por último Quiero hablar acerca de la publicidad subliminal La malintencionada No la que dice Mira, acabo de inventar algo tan bueno Que queremos que tú sepas que exista Y si te hace falta Comprar Aquella que manipula Esto se mostró en el Super Bowl Y como se dieron cuenta Que la cagaron La sacaron Y hoy día está prohibido La alcanzamos a agarrar Antes que la bañaran en todo el mundo Una exclusiva para usted ¡Vamos mierda! ¡Que se sepa! Yo tenía miedo Porque... I want you to focus on the screen And relax Just breathe Good Now, when I count to three You will forget everything you control About compact cars You will question Why they hardly get any better gas mileage Than they did 30 years ago You will no longer believe That compact cars have to be boring You will realize That they don't have to feel compact You will see that a compact car Can be more One Two Three Now, when I count to three What they wanted to sell So it works It was absolutely horrible It was absolutely horrible It was a technique of the brosy That could potentially be Perjudicial to some people It's with a red Yes or no Saltate I know what you're showing me Hay test psicológicos En que la imagen Por ejemplo Antes del lado final Tiene que ser como una imagen fuerte Roja Que impacte Pero ¿Sabéis cuál es la polémica? ¿Sabéis por qué está la cagada con esto? Porque esto Que transparentaron una técnica Finalmente dijeron Oye, eso no tienen que contarlo Porque eso lo hacemos a diario Que supone que la gente lo sabe Eso Entonces Los otros dijeron ¿Sabes lo que dijeron? Ahí está la polémica No, es que si les contamos Cómo lo hacemos Ellos lo aceptan como propio Y finalmente podemos hacerlo más seguido Claro Está la cagada Finalmente Perdón Eso fue sacado del aire, señores Atención Quiero aplicarles la cura Antes de seguir Era del auto que vendía Al final que te lo decían Un, dos, tres Veía el auto Y después seguían Con el instinto Que te venden con el auto ¿Sabes cómo se saca? La hipnosis con la realidad Usted agarre una hoja como esta Y diga Esta hoja Es blanca Y el cerebro Vuelve a recuperar su estado Que acepta las cosas Tal como son Sin cuestionarlas Es la única forma de hacerlo Y simplemente Y quiero terminar Porque yo quiero ayudarlo A que tenga una forma de control Frente a los ataques Sucesivos, constantes Que nos van a hacer Con mayor frecuencia De aquí en adelante Es sobre los climas Extraños En la capital Y que acabo de ver No solamente pasó en Santiago A la misma hora Sino también En la Argentina Y en Bolivia La mitad de Santiago Estaba soleado Despejado Y la otra mitad Con truenos y relámpagos ¿Por qué? Mañana la verdad Ya no tengo miedo Ya lo perdí todo El tiene oliendo Y llegó el viejo Oiga ya pues Amigos míos Iván Iván Torres Está en este momento afuera Con una pistola Esperándote Están anunciando Ya es lo primero No importa Prevaleceremos Estas cosas Solamente las puedes ver A quién así somos No importa No importa Si no No importa No importa Me No importa